La Sultana del Valle En la capital Vallecaucana el softball vivió una de sus tardes más alegres de la historia Tras la victoria 5 por 2 ante Guatemala la selección Colombia de este deporte aseguró la medalla de bronce en la competencia Nos sorprendieron un poco con la lanzadora que inició, no tuvo suerte Y nos hicieron las dos carreras y el equipo mejorando la ofensiva hasta lograr hacer las anotaciones suficientes para ganar este encuentro Se valora de mucho para mucho valor para nosotras porque bueno el equipo, habemos unas veteranas y unas niñas que son primera vez que vienen a la selección Entonces eso le ayuda a ellas que son las que en realidad van a quedar para el futuro del softball en Colombia El camino no fue fácil pues a la altura de la sexta entrada caían por dos carreras Pero el talento propio y el apoyo del público llevó a los nacionales a remontar Sí bueno gracias a Dios la gente ha estado del lado de nosotras Siempre nos han apoyado a pesar de las dificultades de que de pronto no batimos De que llegue de pronto un inning o una tanda baja o cualquier cosa Ellos siempre están apoyándonos y yo creo que eso ha sido fundamental para lograr los triunfos acá en estos Juegos Mundiales Ahora la selección Colombia enfrentará al conjunto de Venezuela mañana por un cupo a la final Esperando escribir un nuevo logro en los libros del softball nacional Bueno y otro de los temas que se maneja a esta hora en Cali con el tema de los Juegos Mundiales Tiene que ver con la medallería y no solamente por su tipo de metal o por el brillo Sino por un error de fábrica en donde el logo de los Juegos Mundiales ha salido mal Y entonces se está estudiando la posibilidad de que las medallas sean devueltas Bienvenidos a los World Games Un error de fábrica ha desatado la polémica en la capital Vallecaucana El nombre del evento mal impreso en las medallas de los atletas ha sido objeto de críticas Se cometió el error, no importa si nos advirtieron El proveedor tiene el logo de la IMO Nos dieron la medalla y no nos dimos cuenta Es un error y las cosas uno las tiene que aceptar como un error y las tiene que asumir Les pedimos sus excusas pero ellos están valorando su medalla como se la ganaron Y van a tener la medalla como debe ser Sin embargo para los principales protagonistas, los atletas, este detalle no le quita brillo a sus medallas Y piden que no sean devueltas El valor que tiene esto para mí, para los colombianos es única Y pues solamente que le falte una L no quiere decir que no se dañó todo, se dañó la alegría Pues no, estoy muy alegre con mi medalla, no me la quiero quitar por nada del mundo Pese a la solicitud de los deportistas desde la presidencia de los Juegos Mundiales, la orden es clara Las medallas deben ser cambiadas y entregadas a los atletas lo más pronto posible De mantenerse la decisión, la organización de los Juegos Mundiales deberá reinvertir millonarias sumas Para reimprimir el buen nombre de la competencia Y cambiar por otras medallas la mayor alegría obtenida por los deportistas Bueno y empezando el quinto día de competencia, Colombia se mantiene entre los 10 mejores de los Juegos Mundiales Así está la tabla de medallería a esta hora La tabla de medallería la encabeza Italia con un total de 33 medallas 10 de oro, 11 de plata y 12 de bronce En la segunda posición se encuentra Francia con 10 medallas doradas 6 de plata y 8 de bronce para un total de 24 En el tercer lugar está Alemania con 10 de oro, 4 de plata y 5 de bronce para un total de 19 En el cuarto lugar está Rusia, en el quinto Estados Unidos, en el sexto Japón En el séptimo Ucrania y en el octavo lugar está Colombia con 4 de oro, 3 de plata y 5 de bronce para un total de 12 medallas Bueno Mauricio, esa es toda la información desde Cali, siga usted con más en la primera hora